El burdo, el burdo. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tu tan cotilla, va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, una encuesta echó a mi alrededor. Trece interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras doce, división como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir seis. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, otras seis francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen, por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, a que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que en la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor. Es mísero, sordido y aún diría tétrico, someterlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural, te aseguro, chica, que eso puede ser fatal. Y aunque en rigor no es peor, por ser mayor o menor, yo que tú consulta, va al doctor López y por.